¡Suscríbete al canal! ...a la actualidad municipal, según el primero de los benalmadenses, como es el alcalde. Se llama Buenas Noches, señor alcalde, y así se lo digo al alcalde de la localidad, como es Víctor Navas. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Acabamos la semana, la semana intensa, no sé qué podríamos destacar a priori, pero como seguro que la agenda habrá estado llena de contenido, por ser puntuales, algo en especial en esta jornada que pone punto y final a esta semana casi de las últimas de mayo. Sí, bueno, la semana ha sido bastante intensa en cuanto a actividades, actos, eventos, ¿no? Pero hoy especialmente me ha llamado la atención porque he estado esta mañana en la estupa budista, porque tiene una jornada de iniciación a la filosofía budista, ¿no? Y viene un famoso... Para estos tiempos vienes muy bien. Sí, sí, para relajarnos y tomarnos las cosas con otra perspectiva, ¿no? Entonces venía el primer lama, que es danés, que introdujo lo que es el budismo en Europa, ¿no? Y venía este evento y, bueno, casi 1.500 personas había congregadas esta mañana en la estupa budista de Belalmadena. La verdad que es increíble cómo Belalmadena somos un municipio que acoge tanta multiculturalidad y cómo somos capaces de ser hospitalarios, ya no solo con distintas nacionalidades, sino con distintas religiones. Creo que somos un ejemplo para otros pueblos y para otros países de cómo se puede vivir en paz y armonía distintas culturas, distintas religiones y distintas nacionalidades sin ningún tipo de problema. Bueno, al fin y al cabo, esa es la filosofía de nuestra Costa del Sol, donde aquí tiene cabida todo el mundo, ¿no? Totalmente. Pero hablando de relajarse, y por hacer ya repaso a esta semana que se nos va, a los mayores bien que se han podido relajar con motivo de unas jornadas que han tenido lugar a lo largo de estos días pasados al aire libre, ¿no? Bueno, sí, estas eran las 15 jornadas de ejercicio para mayores al aire libre, ¿no? Son unas jornadas que se organizan desde el PDM y donde cada año se invitan a distintas localidades para que participen y para que conozcan nuestro municipio y a la vez con nuestros mayores pues hagan un poco de vida social, de vida saludable, de práctica de ejercicio y además conozcan las instalaciones que tenemos del Patronato Deportivo Municipal, ¿no? Las jornadas fueron ayer jueves por la mañana, estuvieron bastante animadas y pues este año se ha invitado a los municipios de Cártama y a los municipios de Algarrobo, ¿no? Y la verdad que bastante ver allí a nuestros mayores cómo se lo pasaba, cómo disfrutaban de un día que hacía además precioso, un día estupendo ayer, del mes de mayo, increíble la temperatura que tenemos en la Costa del Sol, al aire libre en un campo de césped, pues la verdad que sí, la verdad que era espectacular. La semana, por significarla con algún denominador especial, es que, bueno, ha habido mucho con relación a efemérides y a conmemoraciones. Porque hablando de residentes donde en Benalmádena hay multicultural y hay cantidad de nacionalidades aquí viviendo y residiendo, los noruegos no han dejado pasar el alto con motivo de su fiesta nacional y creo que también en esta semana la colonia de Noruegos, 800 arriba o abajo, han celebrado el 200 aniversario de su constitución. Bueno, efectivamente, es lo que hablamos antes de la multiculturalidad que tiene Benalmádena. En Benalmádena conviven hoy por hoy 123 nacionalidades. Tenemos nacionalidades más mayoritarias, como son los británicos, que son casi 8.000 empadronados, en lo que es un censo de 66.000 empadronados. La población residente extranjera en Benalmádena es más o menos similar al 33% de la población total, lo cual quiere decir que somos un municipio bastante mestizo. Los noruegos, concretamente, son unos 800 y poco empadronados en el municipio. Todo ello es consecuencia de tener en nuestro municipio un colegio noruego. Un colegio noruego, además financiado por el Estado noruego y que ayuda a que muchas familias quieran desplazarse y venir a vivir en la Costa del Sol o a trabajar en la Costa del Sol desde Noruega sin perder lo que es la educación clásica del Estado noruego. Y eso lo pueden hacer en Benalmádena. Igual que tenemos un colegio británico, también tenemos uno noruego. Y creo que es una forma de atraer distintas nacionalidades que al final es consumo para el municipio, que genera economía y que genera sinergias. Porque no nos olvidemos, cuando más abrimos la mente es cuando conocemos otras culturas. Y convivir como conviven en Benalmádena 123 nacionalidades es todo un ejemplo para muchos de los países que hoy por hoy están en conflicto o para muchos pueblos que no son capaces de convivir ni siquiera dos o tres culturas distintas. Cierto, máxime cuando en el caso de Noruega, que no es un país sumamente poblado, hablamos de una población reducida para con otras localidades o nacionalidades europeas, pero el hecho de que hay aquí una colonia de 800 y donde especialmente el día de la conmemoración del 200 aniversario de su constitución, los niños tuvieron un especial protagonismo. Claro, mira, siempre sea en Noruega, y lo digo con conocimiento de causa, mi mujer es en Noruega, son 4 millones de habitantes y siempre la celebración del 17 de mayo, que es el día nacional de Noruega, se hace apostando ese día, los niños van al colegio pero no dan clases, todos salen a la calle, desfilan o procesionan, porque ellos tienen claro que el futuro son los niños. Y ese día, pues en Oslo, en la capital y en distintas ciudades de Noruega, lo que se hace es una pequeña procesión o peregrinaje hasta el Castillo Real, donde está el rey, lo recibe y hace un discurso para toda la nación. En España, pues los residentes que están en Benalmádena, lo que hemos hecho ha sido una pequeña procesión por las calles de Arroyo de la Miel, donde además han estado todos los niños, con todos los padres, aproximadamente unas 700 personas habían al centro de Arroyo de la Miel el día del evento. Y además hemos hecho una experiencia piloto que ha sido este año traer a alumnos de quinto de primaria del colegio de El Salvador Rueda, ¿no? Para que disfruten con los niños noruegos, para que aprendan parte de su cultura. Y han venido, han participado en la procesión y después se han ido al colegio noruego a celebrar con ellos el día nacional que se celebra, pues bueno, con salchichas, con refrescos, con galletas. Es un día de fiestas. Y eso pues está bien que los niños de Benalmádena, los niños españoles del municipio, pues conozcan también las tradiciones de otros países. Yo creo que eso les abre la mente y les ayuda a ser mucho más dialogantes y para consensuar mucho más, ¿no? Creo que es bastante interesante, ¿no? Por un lado los budistas, por un lado nuestros mayores, por un lado los noruegos, las 123 nacionalidades que aquí se dan cita y, en definitiva, de lo que se trata es de integrar a todo este universo, a toda esta ONU que se da cita en Benalmádena para que convivamos, para que nos integremos y donde, como punto en común, digamos, la casa de todos es el ayuntamiento. Y creo, en ese sentido, alcalde, que se está haciendo un plan de visitas institucionales para que los residentes, que son casi el 50% de la población, conozcan sus instituciones, las que también se preocupan de la calidad de vida que aquí mantienen. Bueno, además no se nos puede olvidar que el ayuntamiento es la institución más cercana, la administración más cercana al ciudadano. Somos la primera línea y, en ese sentido, pues es verdad que siempre hemos alardeado este equipo de gobierno de ser un gobierno cercano y de ser un gobierno pegado al ciudadano y, en ese sentido, abrimos las puertas del ayuntamiento, del salón de plenos y no sólo de la institución en sí, sino de la propia alcaldía, para que todos los vecinos, vecinas, colectivos que quieran participar en esta experiencia piloto puedan visitar el ayuntamiento y conocer cómo funciona la administración más cercana. Pues tuvimos al colectivo de Conduidos sin Barreras, tuvimos al colectivo de discapacitados, hemos tenido a alumnos de distintos colegios, hemos tenido a distintos colectivos y esta semana, pues, hay un colectivo de residentes extranjeros que viven en el municipio y lo que se hizo fue llevarlos al salón de plenos, se le dio una pequeña charla sobre los impuestos, sobre cómo funciona el ayuntamiento, luego se le llevó a la alcaldía, pudieron echarse fotos con el alcalde, echarse fotos al lado de las banderas institucionales, bajar por la sala de juntas de nuevo al salón de pleno, dar una vuelta por urbanismo, conocer, en definitiva, cómo funciona el ayuntamiento. Creo que es una experiencia enriquecedora para los residentes y que acerca un poco más la restitución a los ciudadanos, que en definitiva es de lo que se trata. Lo que no se pueden tener son gestos, donde vengan solamente para vegetar como un florero o una planta, sino que ya que están aquí, que convivan, que formen parte de nuestra cultura y que nosotros nos enriquezcamos también con la propia cultura y haya ese cosmopolitismo que da personalidad a una población tan diversa como es Benalmádera. Y en ese integrarse, alcalde, el ayuntamiento, un eje fundamental. Sí, totalmente. Y de hecho, entiendo que en estos tiempos convulsos, donde lo fácil es criticar cómo funcionan las administraciones, o qué hacemos los políticos, o qué hacen los funcionarios, creo que es interesante que los ciudadanos conozcan de primera mano cómo funciona su ayuntamiento. Abrir el ayuntamiento, porque al final es la casa del pueblo a todos los vecinos y vecinas de Benalmádera. Y desde aquí hago un llamamiento a todos aquellos vecinos que quieran conocer cómo funciona su ayuntamiento, pues que se dirijan a la delegación de participación ciudadana. Y si podemos, de alguna forma, crear un pequeño grupito de 20 o 30 personas, pues organizamos una mañana y que se vengan y conozcan cómo funciona la administración por dentro, visiten la alcaldía y que se puedan... puedan estar cerca nuestra, ¿no? Que en definitiva es de lo que se trata. Y máxime teniendo un ayuntamiento tan singular, porque cuando hablamos de Benalmádera, pues no solamente podemos circunscribirnos a la sede del municipio, como es el propio ayuntamiento allí en el pueblo, sino que ante un municipio tan abierto, tan disperso, tenemos un ayuntamiento muy particular, muy especial, tanto en el pueblo como en Arroyo de la Miel, como en la costa, digamos que nuestro ayuntamiento es también singular en esa forma de tener su infraestructura de cara a estar de la manera más cercana a los visitantes y, por otra parte, a los vecinos. Hombre, por supuesto. Y además, hay que decir que Benalmádera, la ventaja o el problema, depende de cómo lo queramos ver, es que somos uno de los municipios que más extensión tiene toda la Costa del Sol. Y eso a veces dificulta que los servicios lleguen con solvencia a todos los rincones del municipio. Pero también nos da la ventaja de tener tres entornos claramente o tres núcleos claramente diferenciados, como son Benalmádera Costa, como son Arroyo de la Miel y Benalmádera Pueblo. Pero somos un solo municipio. En ese sentido, pues nuestro ayuntamiento, en la matriz de la administración local, se encuentra en Benalmádera Pueblo, pero evidentemente hay que tener tenencias de alcaldía por todo el municipio para acercar, si cabe aún más, la administración local a los ciudadanos de los distintos puntos del municipio. Claro, alcalde. Un municipio muy singular y especialmente para turistas o posibles enamorados de Benalmádera, especialmente de Alemania, que ha trascendido la noticia en esta semana de que a través del operador turístico Tribago, pues Benalmádera como tal, ha sido uno de los diez lugares más visitados a nivel virtual, a nivel de páginas web, por parte de la clientela alemana, del público alemán. Pues es cierto, es cierto. Bueno, pues eso es una estadística que Tribago, en lo que es Tribago, el portal alemán, ellos analizan cuáles son los destinos más visitados por sus potenciales clientes o cuáles son los que más interesan a sus potenciales clientes. Y de los diez destinos que hay en España interesantes para esos potenciales internautas o clientes, Benalmádera es uno de ellos. Y estamos, Benalmádera, Torremolinos, los dos únicos municipios de toda la Costa del Sol que aparecen en esa estadística, compitiendo con municipios como Almuñécar, o Salou, o Mojácar, o Cambrils, que son municipios punteros a nivel turístico. Entonces creo que Benalmádera, poquito a poco, vamos recuperando esa referencia que hemos sido durante mucho tiempo en la Costa del Sol y que durante un tiempo parece que dejamos de ser. Aún queda mucho por hacer, podemos dormirnos en los laureles, pero la recuperación de las banderas azules, por ejemplo, ha sido importante para volver a situar a Benalmádera en el mapa. Ahora aparecer en Tribago o que uno de los hoteles como es el Aleisa aparezca entre los hoteles más importantes y más demandados por los clientes de todo el país en un portal similar, pues me parece que es para tener en cuenta o como por ejemplo la inversión que han hecho los propietarios del Hotel Alay, que ha cambiado de cadena y que los propietarios están apostando por Benalmádera como municipio potencial donde se puede desarrollar una gran actividad turística. Y esto que digo no es baladí, estamos a solo 10 minutos del aeropuerto, estamos a solo 15 minutos del aeropuerto de Málaga, perdón, del puerto de Málaga, estamos cerca de los museos como el Museo Picasso o el Museo Thyssen de Málaga, pero además en Benalmádera tenemos playas de afluencia masiva, tenemos nuestras calitas, tenemos esa Benalmádera costa que es el equivalente al escaparate turístico de cualquier ciudad de prestigio, tenemos una ciudad para ir de compras como Arroyo de la Miel, tenemos Benalmádera Pueblo. No hay localidad costa soleña o del sur de España que tenga tanta variedad, que tenga tanta infraestructura de ocio. Y eso nos da un plus para que el visitante se fidelice y se sienta como en casa, con tantos atractivos. Cierto, cierto. Y de hecho tenemos desde un mariposario hasta un selvo marina, pasando por un sea life, hasta un parque de atracciones reconocido a nivel mundial como estiboli. Totalmente. Entonces creo que ya es hora de que los verandeses poquito a poco nos vayamos creyendo lo que somos y el potencial que tenemos y a partir de ahí le pido a cada vecino y vecina de nuestro municipio que aporte su granito de arena. Unos lo aportarán trabajando desde la hostelería o desde las playas para dar al turista lo mejor. Otros lo aportaremos simplemente manteniendo limpia la ciudad o con una sonrisa al turista. Yo creo que hay forma de que entre todos construyamos el modelo de ciudad al que Benalmádera aspira a ser en el futuro. Y ahí todos somos responsables. No cabe duda que el turismo se hace desde todas las facetas de una localidad, instituciones, colectivos y sobre todo el componente humano, que es lo que nos hace que el turista se sienta, como decíamos antes, más en casa. Totalmente. Temas lúdicos, temas de ocio, temas turísticos, pero alcalde, no todo en la vida es de este color. A veces, bueno, pues la gestión municipal conlleva cierta circunstancia como la que desde la oposición municipal, Partido Popular, recientemente en estas últimas jornadas ha habido una denuncia pública porque, al parecer, desde el ayuntamiento se ha hecho una comunicación a la ciudadanía para poner al corriente de los ciudadanos sus obligaciones con relación al pago de ciertos impuestos como el IBI o la basura, si no me equivoco, o algo así por el estilo. Alcalde, ¿cómo se ha encajado estas circunstancias donde, lógicamente, la oposición tiene que hacer su papel y el equipo de gobierno tiene que hacer el suyo? ¿Puede darnos la versión de los hechos? Bueno, el Partido Popular nos denuncia porque, según ellos, enviamos una misiva informativa a los ciudadanos y, según ellos, tenía una carga política y, además, eso se ha hecho en pre-campaña electoral, lo cual está expresamente prohibido. Bueno, pues esa denuncia que el Partido Popular envía a la Junta Electoral viene archivada porque, desde el ayuntamiento, lo que hemos demostrado es que esa misiva informativa, esa carta informativa que le ha llegado a cada uno de los vecinos y vecinas de Belal Madena, se hizo antes de la convocatoria de las elecciones. Y en esa carta, que a pesar de que el Partido Popular diga que lleva una carga política, lo que se ha hecho es informar a los vecinos y vecinas de las circunstancias que ocurren con la subvención al IBI. Vamos a ver, algo que hemos hecho nosotros y que tenía que haber hecho el anterior gobierno municipal, informar a los vecinos de lo que ocurría al recibir una subvención, una subvención que, además, muchos vecinos ni siquiera han solicitado ni han pedido, pero que hoy por hoy tienen que declarar en su declaración de la renta. Y muchas personas que anteriormente estaban exentas de hacer la declaración, hoy por hoy tienen que hacerla y posiblemente les salga a pagar a consecuencia de recibir esa subvención. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es informar a los ciudadanos de lo que ocurría, de cuáles eran las circunstancias, pero yo insisto, cada caso de cada vecino y vecina es distinto y es diferente. Por eso yo les pido que una vez tienen la información por parte del ayuntamiento, que lo ideal es que se pongan en contacto o con su asesor o con la agencia tributaria. Creo que existe un teléfono que es el 901-33-5533 de información de la agencia tributaria y que cada cual analice su caso, si le conviene o no recibir esa subvención y si una vez la reciba tiene o no que hacer la declaración de la renta. Pero creo que era importante informar a los ciudadanos y eso es lo que hemos hecho del ayuntamiento, informar a los ciudadanos. Que el Partido Popular ha considerado que esa información era política o partidista, oportunista, nosotros como ayuntamiento no nos queda otra que informar de todo lo que hacemos. Y uno de los retos que nos hemos propuesto en este gobierno municipal es ser transparente y no ocultar nunca a los vecinos y vecinas lo que ocurre en la gestión municipal. Y creo que prueba de ello es precisamente que informemos o bueno, fíjate que me estás preguntando, Paco, qué ocurre con ese asunto, ¿no? Y te estoy respondiendo tal y como lo sentimos. Es información exclusiva para los ciudadanos y son ellos los que tienen que valorar si les merece recibir o no la subvención y hacer o no la declaración de la renta. Lo que pasa, alcalde, es que con esta inercia electoral en la cual nos encontramos, donde las elecciones de un tiempo a esta parte son casi continuas, es raro encontrar un hueco donde no haya tufo electoral o donde no haya espacio electoral. ¿Dónde informo? ¿Cómo informo? A ver si avanzamos ya y dejamos que los acontecimientos den estabilidad, que al fin y al cabo es de lo que se trate y eso ocurrirá con la voluntad de todos los españoles en la próxima jornada del 26 de junio. Pero como con dinero hemos tocado, señor alcalde, sigamos con él. Y el Ayuntamiento de Benalmadra, ya lo decíamos de manera habitual, es uno de los municipios donde la crisis económica y las circunstancias económicas se han cebado y toca el momento de echar imaginación, de optimizar recursos, de procurar poner las balanzas en su lugar adecuado. Y este pasado lunes, la semana entraba fuerte porque hubo un pleno de liquidación de presupuestos, donde si no me equivoco, del orden de unos 10 millones de euros se aprobaron para pagar a proveedores, si no me equivoco. Cierto, cierto. ¿Cómo estamos con el tema económico a nivel de las arcas municipales? Sobre todo porque una institución debe ser elemento dinamizador de la iniciativa privada, de las pequeñas y medianas empresas, de los impuestos de los ciudadanos, pero por otra parte tiene que hacer efectivo los pagos que se generan por su propia actividad y no ser causa de crisis para otras empresas. Y ahí, entiendo, alcalde, una sensibilidad que desde el ayuntamiento debe hacer lo posible porque la crisis no llega a las empresas a costa de mi gestión. Y se liberaron 10 millones en ese sentido. Para pagar a proveedores, efectivamente. Sí. Bueno, ello se ha podido liberar gracias a la gestión económica que el concejal Manuel Arroyo y que todo el equipo de intervención, con el interventor a la cabeza, ha desarrollado durante los últimos años. ¿Poniendo el labio? Perdón, último año no, últimos meses. Voy a aclarar una cosa. Porque además el ayuntamiento de Benalmadena está inmerso en un plan de ajuste. Nuestro ayuntamiento, yo lo he dicho alguna vez, está prácticamente intervenido por el Ministerio de Hacienda. Tenemos poco margen de maniobra y solo si somos capaces de reducir el techo de gasto, de que nuestro endeudamiento esté por debajo del 110% dentro del ejercicio anual, si somos capaces de bajar esa barrera, podremos utilizar parte del superávit presupuestario, en este caso en gasto corriente, para pagar a proveedores. Y como ha sido consecuencia de la contención del gasto, de la prudencia a la hora de gastar, de mirar por cada céntimo de dinero público, al final hemos conseguido reducir ese techo de gasto. Y lo hemos conseguido hasta el punto que podemos liberar hoy por hoy 9 millones de euros para el pago a proveedores. Y esto va a tener una segunda ventaja, y es que cuando paguemos a todos los proveedores, el periodo medio de pago a proveedores se va a situar por debajo de los 30 días. Cuando hablamos de proveedores, lo digo por ser didáctico de cara, estamos hablando de empresas constructoras que a lo mejor hacen servicios al municipio, los que traen consigo la pintura, los que traen consigo asaltar las calles, el papel que se usa en las dependencias municipales. Cualquier tipo de proveedor, incluso servicios municipales como la recogida de basuras o el mantenimiento de jardines, que son servicios municipales que se hacen a través de un tercero. Y donde evidentemente, me imagino, la pequeña empresa que está como proveedora, ¿se tiene sensibilidad de que sean empresas locales las que puedan suministrar más estos servicios que necesiten un ayuntamiento? ¿Se es sensible en ese sentido o vamos a lo que vamos? Bueno, se es sensible, evidentemente. Claro que se es sensible, lo que pasa es que existe una ley de contratos y hay que cumplir la ley de contratos. Y efectivamente, la ley te exige una concurrencia, una publicidad, entonces cualquier empresa tiene derecho a participar en una adjudicación pública. Evidentemente, aquellas adjudicaciones en las que nosotros, por su importe, podemos invitar a empresas, pues intentamos invitar a empresas del municipio. Claro, pero que luego vengan con la competencia de ofrecer lo mejor para el municipio. No porque venga del municipio. No, no, efectivamente, pero yo creo en la economía local. Lógico. Y hay que darle movimiento a la economía local. Pero sí, como te decía antes, nosotros conseguimos ahora pagar 9 millones de euros a proveedores, que es prácticamente la deuda que hoy por hoy existe con proveedores, aparte de la que está financiada en un plan de pagos, pero esa es la deuda prácticamente que existe con proveedores, vamos a conseguir reducir esa cifra del periodo medio de pago a proveedores. Y consiguiendo reducir esa cifra, vamos a poder liberar otra parte del superávit presupuestario que vamos a destinar a inversión. Claro, todo esto es muy lento por los plazos garantistas que tiene la Administración. Y habrá gente que diga, joe, ya es que lleváis ya casi un año y no se... Bueno, es que nosotros aprobamos el presupuesto, que es cuando hemos tenido margen de maniobra. El pasado 31 de marzo y a partir de ahora estamos con la liquidación. Después de la liquidación se van a pagar a proveedores, después del pago a proveedores va a bajar ese periodo medio de pago a los proveedores municipales y vamos a conseguir otro remanente de superávit para inversión y a partir de ahí vamos a poder invertir después de adjudicar, licitar y contratar y ejecutar. Espero que en los próximos meses se empiece a ver el movimiento real de la gestión nuestra al frente del Ayuntamiento. Como dicen en mi casa, cuando llegamos a situaciones tan apretadas, hay que hacer encajes de bolillos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y eso a lo mejor el ciudadano no es consciente y solamente se da cuenta de que a lo mejor una lámpara de una farol no se repone con la suficiencia de tiempo adecuada o que el bache de turno está en mi calle. Pero lo que no cabe duda es que, alcalde, cuando usted llegó a la alcaldía ¿se imaginaba que las arcas municipales estaban tan al límite como en las que se ha encontrado? Bueno, evidentemente no solo lo imaginábamos sino que lo sabíamos. Éramos conscientes porque para eso estuvimos tres años en la oposición. De hecho, una de las cosas que criticamos al anterior gobierno es que no se ponían las medidas adecuadas para poder bajar o reducir ese techo de gasto. Creo que lo estamos consiguiendo a pesar de las dificultades y luego, evidentemente, a pesar de saber cuál era la circunstancia económica del Ayuntamiento, nosotros como un gobierno progresista pensamos que los presupuestos deben de ser de otra forma y deben de ser presupuestos más cercanos al ciudadano de los que anteriormente eran, que quizás estaban más orientados en otro sentido del que nosotros hacemos ahora mismo. Entonces, sí, éramos conscientes de la situación y sabíamos que podíamos mejorarla, incluso en eso estamos trabajando. Precisamente ya se están viendo los brotes verdes, por utilizar una expresión muy popular, al cabo de un año que se va a cumplir de gestión al frente del Ayuntamiento. Tres por delante, ¿no? Gracias a la estabilidad que también hemos conversado en alguna que otra ocasión. Alcalde, por mirar un poco la bolita del futuro, si este año ha sido conforme a un criterio adecuado de cara a sanear las arcas municipales y contamos con los tres próximos en similar circunstancias, ¿usted lo firmaría ahora mismo? Bueno, yo firmaría mejorar lo que hemos hecho en el último año, eso es lo que yo firmaría, mejorarlo. No voy a decir que estoy descontento, pero tampoco estoy 100% satisfecho de lo que hemos hecho en el último año. No es que crea que hayamos podido hacer más, porque hemos hecho todo lo que hemos podido, pero sí creo que tenemos que modernizar nuestra Administración y que ella nos va a permitir más eficiencia y más agilidad a la hora de realizar todo lo que es la gestión municipal. ¿Cuáles serían, por tanto, Víctor Navas, esos retos que, al cabo de la gestión de estos tres años que quedan pendientes de gestión municipal, usted se sintiera satisfecho? ¿Cuáles son ahora mismo los temas que más le quitan el sueño? Bueno, ya he dicho, uno de los principales retos que tenemos esta legislatura, que era la estabilidad, ya la hemos conseguido. Tenemos una legislatura por delante, por primera vez en ocho años en el municipio, tenemos una legislatura completa para demostrar si somos capaces o no de gestionar el Ayuntamiento de Beral Madena. El siguiente reto es generar confianza para atraer inversión y que esa inversión genere riqueza y empleo y que cuando acabe la legislatura la tasa de paro esté significativamente por debajo de lo que estaba cuando llegamos nosotros. Ese es el reto principal, generar empleo. Claro, y en colaboración con otras administraciones, porque me imagino que un ayuntamiento no puede echarse al agua de una manera solitaria y aislada. Hay que convivir con la Diputación, hay que convivir con la Mancomunidad, hay que convivir con la Junta de Andalucía y, ¿por qué no?, con la Administración Central. Por soñar que no cuesta nada, pues echemos un pensamiento al aire. ¿Qué tenemos más pendiente con la Junta de Andalucía que sería motivo de que echaran una mano a las circunstancias actuales del ayuntamiento? Bueno, con la Junta de Andalucía hay que decir que la Junta de Andalucía, a pesar de lo que desde la oposición suelen decir, de cómo funciona, cómo se gestiona la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía es la única comunidad autónoma que realiza parte de su participación de los impuestos que la revierte los ayuntamientos. De hecho, nosotros recibimos todo el año 2 millones y medio de euros, que se llama La Patrica, la participación en los impuestos de la comunidad autónoma que recibe el Ayuntamiento de Benalmádena, aparte de casi 5 millones de euros que recibe anualmente para dependencia y asuntos sociales, aparte de toda la inversión en educación que realiza la Junta de Andalucía, con la gratitud de los libros de texto o el material en los centros educativos, y que podría llegar a más, evidentemente, creo que podría llegar a más. A nosotros lo que le pide la Junta de Andalucía, y es por lo que le reclamo siempre, es por la construcción del nuevo instituto en Benalmádena Pueblo. Pero, insisto, y eso lo dije cuando llegamos, la construcción de un nuevo instituto, desde que se empieza hasta que se acaba, son 3-4 años. Cuando llegamos no había absolutamente nada hecho, hemos tenido hasta que poner a disposición de la Junta, que todavía no está puesto, pero que ya se ha modificado en el PGOU, el suelo educativo para que puedan construir ese instituto. Pero, ya estamos dando pasos, pero nos faltan otros 3, otros 2 o 3 años por delante para poder ver materializado ese instituto en Benalmádena Pueblo. Yo lo que le pide la Junta de Andalucía es que se vuelque con Benalmádena, a pesar de toda esa inversión que hemos dicho que hace en educación, en sanidad, que no es poco. Y con la administración central, ¿el acceso a la autovía, a la circunvalación, el que tenemos como asunto pendiente años a...? Bueno, eso es además una promesa de Mariano Rajoy, creo que de finales de 2010. Han pasado ya 6 años, vamos camino del séptimo. Ha pasado por medio de una licitación que quedó desierta, que habrá que preguntarse el motivo por el que quedó desierta, y ahora hay una nueva licitación en marcha, la cual abre los sobres a mediados del mes de junio, pero son 5 años de plazo para ejecutar. No sé si es que el Gobierno de la Nación tiene... Es que desde que hizo la promesa Mariano Rajoy hasta que se termine de ejecutar, es que Mariano Rajoy se habrá jubilado, han pasado por medio 10, 15 años. Yo lo que le pido al Gobierno de la Nación es celeridad, que actúe rápido, porque eso que tenemos en la autovía es un embudo. Totalmente. Es un embudo para un municipio turístico que pretende avanzar y prosperar. Lo que le pido es que se ponga manos a la obra cuanto antes y que lo haga. Y por último, diputación, que suele ser el ayuntamiento de los ayuntamientos. ¿Tiene algo pendiente ver a la madera con la diputación? Bueno, pues es una buena pregunta. Tenemos pendientes con ello. Y es algo que estamos tratando de luchar, un millón y medio de euros. Yo lo digo así, un millón y medio de euros, que fue... ¿Con la inversión del teatro? ¿O el salón de acto? No, fue la devolución del millón de euros de la Casa de la Cultura, que el anterior Gobierno municipal no fue capaz de ejecutar, y los 500.000 euros del paseo marítimo de Nueva Torre Quebrada, que tampoco fue capaz de ejecutar, y que como consecuencia de ello hemos tenido que devolver las subvenciones. Sigo en negociaciones con la Diputación, para que de alguna forma compense esa pérdida que hemos tenido los vecinos y vecinas de Abel Almadena. Y yo no le pido a Diputación más que cualquier otro municipio, pero tampoco le pido menos. Si cuando se hizo ese reparto en 2013, 2014 o 2015, a los municipios A, B o C se les dio tanto, yo creo que a Abel Almadena se les dé exactamente lo mismo. No que hoy por hoy hemos perdido un millón y medio de euros, consecuencia de una nula o nefasta gestión municipal de la anterior corporación. Y no estoy dispuesto a perderlo. Voy a luchar hasta el final por ello. Empezamos el programa, la entrevista, hablando del budismo. No vendría mal volver al mismo, dado que los temas económicos nos ponen cierta tensión. Pero no cabe duda que es el día a día, y es lo que al fin y al cabo hay que estar combatiendo continuamente, para que tengamos algo, que siempre lo decimos con palabras bonitas, pero que cuesta trabajo mantener, que es la calidad de vida de un municipio orientado al turismo. Alcalde, gracias por estar con nosotros una semana más, y que la avenidera sea tan activa y tan intensa de cara a los vecinos de Abel Almadena. Pues muchas gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!